Llegó el segundo torneo de Footstars, esta vez enfrentando a los jugadores que estaban peor situados en cada uno de los grupos y en el primer encuentro veríamos este Zeperix contra Ercex. Zeperix no estaba muy contento de enfrentarse al dos veces campeón del mundo y por su lado Ercex que venía bastante confiado pero eso sí con unos cuantos resultados negativos a su espalda. Zeperix prefirió optar por una estrategia ofensiva sin tenerle ningún miedo al rival, mientras por su lado Alfonso Ramos siguió a lo suyo teniendo sus dos mediocentros atacantes y le salió como ya veremos bastante bien. Por cierto dejó a su quit if en el banquillo. Ercex generaría muchas oportunidades, tendría la posesión casi todo el partido y de hecho comenzó marcando muy pronto. ¡Madre mía, Emerson! ¡Cómo la ponía! Perfecta ajustada al palo para que ni tan siquiera pudiera rozarlo con las manos y es Ercex el que arranca en este partido con un gol a cero. Sí, sí, golazo con Emerson. Además me decía voy a meter aquí a este brasileño que me encaja en el medio un poquito de química. Pues de momento, bueno el portero la verdad es que se la ha comido y ha conseguido... Tras este primer gol Ercex no frenó en su juego, siguió generando muchas ocasiones y llegó el 2 a 0. ¡Medel con espacio! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Madre mía, Medel! Se creaba él solito el espacio y desde dentro de la área conseguía ponerlo al palo contrario del portero. Sin ninguna complicación, segundo gol que encaja Ercex en el marcador. ¡Madre mía! 2 a 0 y además manteniendo bien la posesión, teniendo muy poco trabajo con su portero. Ahí vemos ese último recorte precioso para quedarse completamente solo ante el portero. La pega fuerte, alta, toca en el techo de la portería. Después del descanso, Zeperix empezó a tener también sus propias ocasiones y éstas se materializaron en su primer gol. Bueno, el balón ahí está para la Betzi, va a entrar y es gol. Gol de Zeperix, gol de la Betzi, ahí está el pase y ese es el peligro. Sin embargo, Ercex conseguiría cerrar el partido con este tercer gol en el minuto 58. Ahora ya podemos buscar el centro en última ocasión, nos vemos el remate, el pase de la muerte y gol, 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 gol. 3 a 1, Balorchic que la pone en el fondo de la red sin ninguna complicación, perfecta elaboración. Y es que Fernández con un pase perfecto, vemos ahí dentro del área, pase de la muerte, último toque y solo tenía que ponerlo en el fondo de la malla. Victoria pues de Ercex en la primera semifinal por 3 a 1 y nos iríamos a la segunda que enfrentaría a Suso contra Barrerilla. Partido muy igualado y aquí tenemos las alineaciones de cada uno de los jugadores. Barrerilla que conseguía un poquito más de química, Suso que le veíamos aquí con su camiseta de Aubameyang. Y esta es su alineación como siempre rotando todo alrededor de Mata y con ese Müller en ataque también muy muy peligroso. Empezaría adelantándose Suso en el marcador. La está buscando aquí, combinación, la tiene Rodríguez. No diréis que la busca, quiere que a lo que ahora la vuelva a tener de nuevo. Ahí está, buscando el centro, última ocasión y ahí gol, 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 gol. Golazo. Hablábamos de Suso, Suso la saca y ahí estaba el colazo de cabeza que consigue meter. Y es que ya hemos dicho 3-2 contra... El primer gol dejó muy tocado a Barrerilla y Suso lo aprovechó para anotar el segundo. Uno de los mejores goles hasta ahora de Futestats. Vamos a buscarla, consíguese del segundo. Vamos a ver si consigue centrar de Rob. Búsqueda frontal, se va del tercero, el remate directo y... ¡Golazo! ¡Madre mía, qué golazo! Y gol, 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 gol de Müller. No me pases esta repetición o te crucificamos. Vaya golazo. ¿Cómo se puede decir? Dos recortes, dejó muy tumbados a los defensas. Ese remate directamente al ladrillazo, ¿no? Al pegarla directamente al lateral de la red, donde no la puede parar el portero, tampoco la pudo interceptar el defensa. Y después de este gol de Suso llegaría la jugada polémica del día. Penalti allí más para Barrerilla y el árbitro solo saca tarjeta amarilla al portero. El propio Barrerilla se quejó de esa situación. Amarilla que también es... ¡Sos roja, ¿no? Mi pueblo. Amarilla para Siribut. ¿Qué es esto? ¡Vaya villarazo, loco! Y vamos a ver el penalti lanzado por Barrerilla. Muy bien lanzado, por cierto. Lo vuelve a intentar. Vamos a ver, preparado. Y el hacer lanzamiento lo para en el verde, lo tiene perfecto para ponerlo. ¡Vamos a ver! Pero lo detiene Suso. La jugada no termina aquí. Y Barrerillas consigue resarcirse y marcar su primer gol del día por fin. Perfectamente lanzado ese penalti. Lo detuvo Suso. Si no me equivoco, el segundo penalti que detiene Suso en Full Star, si no cuento mal. Y madre mía, eso añade un poquito más a la pila de arena que ya tenía de por sí encima Barrerilla. Vamos a ver por qué ese balón es bueno y ahora sí es gol. Por fin lo consigue Barrerilla. Pone el 2-1. Ese golazo para... Se le veía sufriendo a Barrerilla, pero aquí no acabaría su sufrimiento. Llegó el tercero de falta directa de Suso. Está el jugador idóneo para esta labor. Vamos a ver, puede ser balón indirecto. Ahí está Mata, la pega directamente. ¡Es gol! Gol. Golazo de Mata, directo desde la falta. Era lo que necesitaba Suso. Un gol a balón parado. Era la mejor oportunidad que estaba teniendo en esta segunda mitad. Y el pelotazo de Mata que se va pegadita al larguero. El portero que no anticipa la trayectoria. El portero no hace mucho, pero la falta está muy bien tirada por parte de Mata. Cerraría Suso el partido en el minuto 78 con este rebote. Ahí está en el delantero, va a intentar recortar balón de la muerte y se la puede meter. Pidió perdón inmediatamente. No te la consiguió recuperar, ahí está. Victoria de Suso que accedía así a la final contra Hercex. Uno de los partidos, si no el más difícil, que había disputado hasta ahora en Footstars. Suso contra Hercex. No sabíamos si Hercex iba a saber valerse, pero estaba sembrado este día. Y de hecho ya consiguió adelantarse muy prontito en el marcador. Se reía Hercex con la vaselina con la que se había adelantado en el marcador. Gol que a la postre resultaría definitivo para el devenir del torneo. Perfecta, impecable, pegadita al larguero. Entra para adentro el portero que ni se lo espera. Y golazo para Hercex. Estaba buscando champiñón. Todo lo que ha hecho el partido anterior se ha dejado. Preconecta el malo que tú. Madre mía. Ahí está por diario. Por ahí va, por ahí va. Entra, entra. Onda, mira, si estaba aquí. Pues no me lo esperaba. Esto del fútbol no... El 1-0 fue merecido porque Hercex además siguió manteniendo la posición y generando muchas ocasiones. Patio remata. Se aleja. Buscando el palo derecho. No consigue colarla entre los tres palos. Le suelen sacar bastantes. Vamos a ver. Ahí Ederson la roba. Ederson se la regalan. También Suso tuvo su ocasión para empatar el partido, pero no pudo evitar ese 1-0 y la derrota en la final. Victoria pues de Hercex en este segundo torneo de Footstars y se llevó a Shurrell If para su equipo. Este próximo lunes repasaremos todo lo acontecido hasta ahora en Footstars y os podréis llevar uno de estos premios, un Müller If o bien uno de los tres packs de 10 sobre soro premium que regalamos. Entérate de cómo conseguirlo este próximo lunes a partir de las 9 menos cuarto.